Hola, bienvenidos. Compartimos la palabra de la Presidenta Cristina Fernández en Paraguay. Y fundamentalmente hermanos y hermanas paraguayas que también nos acompañan en esta verdadera patriada que es la lucha contra los capitales especulativos, buitres, fondos buitres, que no es un problema únicamente de la Argentina, es un problema del mundo, es un problema contemporáneo. Tal vez Paraguay lo sepa más que nunca porque cuando los países han comenzado a emerger y esto le pasó al Paraguay de Francisco Solano López, en aquella etapa, en el siglo XIX, se combatía el desarrollo y el patriotismo desde los países colonizadores con armas, con buques, y muchas veces se instrumentaban a países hermanos para aplastar también a los países que se estaban desarrollando como fue ese Paraguay único que producía locomotoras, fundiciones de hierro, etc. Hoy en el mundo contemporáneo ya no es necesario recurrir a invasiones, ataques o a guerras, simplemente a los países emergentes que están emergiendo, como su mismo nombre lo indica, esta Argentina que supo estar endeudada hasta más allá de la cabeza, cuando hoy estamos absolutamente desendeudados, cuando estamos creciendo, saliendo, vuelven otra vez. Por eso creo que no es solamente un problema de la Argentina, es un problema del mundo, ha pasado a los países africanos, le ha pasado al Perú, le está pasando también a muchísimos países en Europa, acabamos de enterarnos hace poco que Francia, también una nación desarrollada, acaba de multar a estos fondos buitres por haber especulado con acciones en la venta. Francia nada menos, nadie pensará que Francia es un país que bueno, que no, que son sudacas o populistas como normalmente nos tratan a nosotros. Así que como vemos el mundo de a poco está despertando, y va a despertar porque no queda otro remedio, o nos despertamos, nos avivamos, abrimos nuestros ojos y fundamentalmente ejercemos los derechos, porque acá no se trata de solamente un patrioterismo vacío, no al contrario, es patria con derechos, porque tenemos derechos para crecer, tenemos derechos para que nuestra gente viva bien, tenemos que tener derechos para que los chicos estudien, tenemos que tener derechos para que nuestros trabajadores ganen buenos sueldos, para que tengan salud, vivienda, para que no tengan que emigrar a otro país porque su país no les da las oportunidades. Entonces, se trata no solamente de una consigna, patria o buitres, se trata de derechos, queremos ejercer esos derechos que tenemos como país soberano, que somos, y algunos intentan todavía retornarnos a la Argentina o a la Latinoamérica de las colonias allá por el siglo XIX. Así que yo quiero agradecerle la presencia hoy a todos ustedes aquí, porque no están peleando ni por un gobierno ni por un partido, están peleando por el futuro. Muchos de ustedes son muy jóvenes, muy pero muy jóvenes, y ustedes tienen que asegurarse que el futuro, el presente de ustedes y el futuro de los hijos de ustedes no sea igual al pasado que tuvimos que vivir todos nosotros. Muchas gracias y adelante. Las palabras de la Presidenta Cristina Fernández hace instantes a la militancia, a la salida del hotel ahora se encuentra reunida con su par paraguayo, Horacio Cartes, con quienes van a encabezar el acto de entrega, de restitución de los objetos del mariscal Francisco Solano López. Vamos a estar con este tema y el resto de las noticias a partir de las 13 minutos en Visión 7 Mediodía. Los esperamos.